Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy día vamos a continuar con YouTubers Live, que lo habíamos dejado un buen tiempo. Lo dejé, ¿por qué? Porque hay un problema, no sé si era un bug, o no sé, o le tendrán odio a Gapito o a NVIDIA, no lo sé. Porque tiene un éxito espectacular, ya está cerca de los 8 millones de suscriptores. Está, pero, hasta para regalar. Ahora, hemos llegado al nivel 60, los colabores de siempre, tenemos plata casi un cuarto de millón de dólares. Nuestros tres ayudantes, bueno, hemos despedido a dos. Tenemos la mansión, ya tenemos de sobra para mudarnos a la estación espacial, pero el problema es que no sé por qué, no sé, desavita la opción. Así que, Gapito bolas, se ha hartado, está en acto de rebeldía, y lo que ha hecho es que, como ya tiene todo prácticamente, está buscando consuelo en otras partes. Sí, señores, Gapito es infiel. Y Gapito bolas nos ha salido infiel. Vamos a continuar, justo ahorita he hecho un evento donde he invitado a mi esposa con la chica que sale, y a una chica que le gusta. ¡Tres! ¡Joder! Ok, vamos a continuar acá. Mis colabores están que trabajan acá. Acá está el buen agarrito, para un sonso. Vamos a ir avanzando, vamos a ir haciendo un jueguito. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ir. Nada mal, nada mal, nada mal. Publicamos. Vamos a ir, señores, compañeros. El resultado. Muy bien. La otra. Y es clara, la que me gusta. Una de mis colaboradoras. Perfecto. Perfecto. Y el último que he contratado. Ok. Recuerda que vestido formal y de negro. Ok. Ah, el otro. Me olvidé decirles. Hemos vaciado las tiendas. Todas las ropas de las tiendas. Todas, todas, todas. Las hemos comprado. Todas. No quedan, pero nada en la tienda. Así que vamos a ir. Así que vamos a poner, vamos a ir quitándonos la, esto de acá. Vamos a ponernos una camisa elegante. Elegante. A ver. Un saco puede ser, no sé. A ver, ¿qué es esto? Un frac. Ajá. Un pantalón. A ver, un pantalón sexy. A ver, un pantalón, pantalón. Este puede ser. Ahí está. Zapatos. Zapatos elegantes. A ver. Estos están bien. Dolentes también. Dolentes. No, no me gustan. A ver. No, está loco. Menos. No. Ok, ok. Está bien. Está bien la corbata, la corbata. Me encanta la corbata. De acá. Y aún no hay adornos. Ok, y el evento. Los comentarios. Ok, ok, ok. Lo promocionamos. Ok. Los comentarios. Ok, 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 ok. Lo promocionamos. Los comentarios. Ok. Listo. Vamos al evento. Joder. Esto se puede ser bueno. A ver, a ver. Ok, aquí está nuestra esposa. Ok, aquí está la esposa. Ok, vamos a hablarle. La, 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 la. Ok, vamos a hablarle. Ahí viene el beso, ahí viene el beso, ahí viene el beso señores Ahí está, y ahora un beso apasionado con tu esposa, con su esposa Ok, genial, ahora vamos con la amante Hablar con Angelina en su cara Ok, en su cara Hablar Vamos a Gapito A Gapito Un beso en su cara En su cara, un beso apasionado A ver Es tu cara, no O Gapito eres un perro Eres un perro Gapito En su cara, beso No puedo creerlo Un baile, para irnos Porque se acaban los 3, 3, 1, 0 A casa Ok, Gapito Eres un perro de los perros La beso en frente de su mujer En frente de su mujer la beso Ah, ok Bueno, ha sido noche agotadora Gapito Mereces descansar Vamos a dormir Ah, Gapito ¿Qué hacemos contigo Gapito? Ok, vamos a hacer Y vamos a comprar algo para casa No hay nada que comprar Todo está comprado Todo, todo, todo No he comprado Estadornos, pelotas, juguetes, muñecos Que se yo Mesas, equipos sonidos, televisores Barquitos Mesa de billar Juegos, posters Eh, posters, no se que vainas Todo, no hay nada que comprar Vamos acá a la ropa Camisetas Todo está comprado Todo No hay nada que comprar No hay nada Pantalones También Todo Todo lo de última moda Lo más caro Todo Zapatos También Todo Todo está comprado Gafas También Todito Comprado Gafas Ya está Sombreros También Todo está comprado Hasta máscaras Eh Sombrero Esto ya Ya se llenó Sí, ya está Accesorios También Todo está comprado No hay nada que comprar En PC World Ya tenemos lo mejor Nuestra RPC Ya está No hay nada No hay nada nuevo Monitor también Todo hemos comprado Lo último Tenemos la última tecnología No hay nada Todo está pero Vacía Cascos También Software También Comida Ya hemos comprado comida Consolas Eh Consolas tenemos acá Acá Móviles Esta es la Porque esta es una versión antigua Esta es la La última Esto no Tablets También Está comprado Todo No hay nada que comprar Solamente Juego Nomás Comida Bueno Esa es comida Normal Vamos a ver Algo Algo nuevo Vamos a ver Algo Algo top Que esté Ahorita A ver Este De acá Hemos comprado Este para acá No No gracias No está En mi lista De mujeres Este para acá Y ¿Qué más? Nada más Perfecto Cerramos Para que vean Que Agapito Es todo un éxito Con las mujeres Ok A ver Resultado Ok Ajá Querida Clara 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 también Clara también Y mi tercera víctima Este de acá El resultado Bien Perfecto Abrimos Los nuevos juegos Que han llegado Abrir Paso Paso Abrir Perfecto Listo Ok Han habido Nuevas Actualizaciones No sé Que El videojuego Estamos de a punto de nivel Llega al máximo Promocionamos 1800 Nuevas cartas Ahora Ahora sale así No sé No entiendo Cartas disponibles Todas las cartas Gente externo Cartas disponibles Cartas activas Promocionamos Ok 1200 Promocionamos Ah Lapito Hay que salir A noche Ponía una fiestita Distante un poco Apúntate Ah No Bueno Vamos a la fiesta Cargo No hay nada Todavía nada Eh Ok Vamos a vestirnos Algo Bueno Es una fiesta Así que vamos a poner Algo Algo cool Una gorrita Por supuesto Ni una camiseta Puede ser esta Claro Pantalón A ver No sé Puede ser esta No 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 cae Rojo Uy Por rojo Está bien Acá Eso Y esto Y esto Para acá A ver Si Está bien Y el evento Vamos a la discoteca A conseguir Algunas nenas Vamos a ver De repente Por ahí Alguien Aunque Mejor Dejemos a esclar A un lado Porque No es nuestra colaboradora No quiero mezclar Negocios Con placer Así que vamos a buscar Una tercera novia Para Gapito El perro Ok A ver Ahora hay Interesante Por acá No veo Nadie Aunque Esta Se ve ¿Qué es esto? No, no me gusta A ver Ella ¿Qué tal es? Anabel No Ella Chanel No 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 hay No hay más Bueno No hay No hay mucho Que ver acá Esta Ava No Y esta Fraquita Parker No Tampoco Bueno Vamos a ver Vamos a probar Con Ok ¿Qué? ¿Qué hace mi mujer acá? ¿Qué hace mi mujer acá? Bueno Su cara Mira Su cara Aquí está mi mujer Y su cara Mira Su cara Vamos a ir con ella Hablar con Chanel Chanel Ah Chanel A ver Aunque Chanel Se ve interesante Sí Vamos a Vamos a Atar un poquito Chanel A ver Hablar Hablar Y hablar Hablar Vamos a Atar una amistad Primeramente Primeramente Ok Ahora somos conocidos Ahora una amistad Ahora con Chanel Vamos a bailar un poquito Hablar Y bailar Hablar Y bailar Y bailar Y bailar Y bailar Nada más Y bailar Vamos bien Vamos bien dynam Y bailar Y bailar Y bailar Hablar Hablamos, bailar, seguimos hablando, y seguimos bailando. Hablar, bailar, hablar, bailar, hablanos, hablanos. Ok, gente, ahora sí, ya somos amigos ya, ya somos amigos con Chanel. Vamos a seguir bailando un poquito hasta que acabe la fiesta. Vamos a durar un poquito. Ya le hacemos reír, ya le hacemos reír. Agapito, eres un perro de los perros. Ok, seguimos con Chanel, ok. Tres mujeres, un camino. Seguimos hablando. Hacer un regalo, por qué no. En su cara, en su cara y mujer. ¿Dónde está la mujer? Acá está, la muy sonza. Aquí está ella. Está viéndome. En su cara. No, 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 no. No, no, no. A ver. A ver. No, no, no. Ta da. Vamos a filtrar un poquito. Vamos a... Ah, no le gusta, no le gusta. Ok. Ah, recién estamos conociendo más. Recién estamos conociendo. Ok. Suficiente. Chanel va a ser la tercera víctima. Este juego es genial. Yeah. Resultado. Eh, secretaria que haces un análisis. Vale, por qué no. Que le vieron ahora mismo. Miren, para que vean. No, no, no. No, no, no. Tu hogar. Ves. Tengo lo necesario para gastar 6.000 dólares. Que es... Una picoca para mí. Y está desevitada esta opción. Ya me ha salido que puedo mudarme. Dice que puedo mudarme, pero no me sale. La... No sé. No sé de... Desbloquea. No sé por qué. La verdad no sé. Vamos a esperar que llegue el encargo. Antes del 3 de julio. Ahí está, llegó. Abrimos. Vamos a ver la análisis una vez. Vamos a ver. Ag Glas. Vamos a ver. Vamos a ver. Para el mundo... Vamos a ver. Vamos a ver. Procesamos, a ver Bueno, nada mal Publicamos Bueno, vamos a trabajar a nuestros muchachos Otra vez, a hacer video Vamos a aprovechar de ir a dormir Buen trabajo, ok Malas críticas, pero cumplimos con el trabajo Que era importante La promocionamos Vamos a recuperar energía Y de ahí, vamos a comer algo Ok, vamos a comer algo Algo sano Una ensalada Una ensaladita Suficiente Ok Vamos a invitar a mi querida A mi amiga A mi nueva amiga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Chanel, acá estás Acá está Chanel Vamos a invitar a casa Ok Vamos a hacer un gameplay con ella Que agarrar Dios mío ¿Quieres ayudar con un video? Ok ¿Pero qué? ¿Ahorita? Bueno, ok Vamos entonces Primero, Chanel Espérenme un ratito Voy a hacer un videíto Y de ahí vengo contigo Ok Bien En fin Comunicamos Vamos a trabajar en un video Colaborativo Con un compañero Ok A ver No Eso Emocionamos Listo Mis amigos creen que por las Ahora tienes 72 mil Seguidores nuevos Y ya hemos Obvio No me dejo leer Maldito Ver resultados Oh, oh, oh Una máquina que se está mal hablando Una máquina ¿Dónde es? Una máquina que se está jodiendo Mira, no Esto no es ¿Dónde es la pila nuestra? A ver Tampoco ¿Dónde estás abajo? Ok Vamos a ver Contenido Resultado 71 por 71 Muy bien Entonces arriba A ver Subimos Vamos a reparar la máquina Si no me tiene que estar No No quiero ir a contigo ¿Dónde es la máquina que está jodida? No hay Bueno Bajamos Velosultado Bien Muy bien Escuché la máquina que estamos hablando Bueno Me hubiera parecido Ok Seguimos Promocionamos Promocionamos acá también Perfecto Promocionamos Bien Ok Ahora vamos a hacer el colaborativo Con mi Conquista ¿Dónde está? Acá está Eh No ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bendición Se fue Ok Vamos a invitar a través a Chanel Creo que se aburrió Y me trae a casa ¿Dónde está? Chanel ¿Dónde está metido? ¿Dónde carajo está a Chanel? Acá está ¿Eh? ¿Chandel? Acá está a Chanel Ok Colaborar en un video Ok Vamos a ver Vamos a hacer un juego De Play 4 Este que está 100% Un colaborativo Con mi querida Chanel En mi máquina por supuesto En la máquina principal Siguiente Enfrente de su esposa En la casa de su mujer En el En el Nidito de amor Joder Ok A ver Vamos a la nueva Esta acá Esta de cargo Con consejos Esta Esta para acá A ver Esta es un Heistel Ah, 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 ah Tica ligera Acá Comentario serio Claro ¿Por qué no? Acá Ha superado un reto difícil La expresión de felicidad Vida robado La expresión de felicidad ¿Por qué no? Secuencia animada Ok A ver Secuencia animada Meme ¿Por qué no? Ok Ok Eh, a ver Video robado Para que lo multiplique Por dos Bien Resumen de la partida Comentario largo Ok Muy bien Eh, sube de nivel Perfecto Eh, comentario encantado ¿Por qué no? Acá Pantalla de carga Interactiva Este de acá Ok Eh, el juego se bloquea Joder Entrefadado Ok Perfecto Vas a parar A la Vas a parar la cámara Eh, adiós con la mano ¿Sería? Sí Dejame la mano Siguiente Eh, no No Joder Yo te estoy pagando Para que trabajes No para ir a fietecitas Ok No molestes Ok Este, vamos a ver Pero si estoy haciendo videos Joder No molestes Eso es lo que no entiendo No joder Estoy haciendo videos Y me va a salir el mensaje Que tengo que hacer videos Joder A ver Esto para acá ¿Será? Bueno Este mejor Este para acá Y este de cinco Para acá Sí Tiene más Más montaje Este para acá Eh, vamos a ver Este para acá Este para acá Este para acá Y falta uno No Muy Muy alto Muy alto Muy alto Que sea menos Este puede ser Y Y Y Y Y Y Y Este para acá Progresamos A su madre En mes Más cincuenta Uh Voló Voló Joder Nuevo nivel Ok Llegó El pago de todo ¿Podemos mudarnos? Todavía No podemos mudarnos Bueno Gente Espero que les haya gustado Vamos a ver Acá Pause Espérate A ver si Pause Bueno gente Espero que les haya gustado Eh Como verán Mi querido Agapito Bolas Está terrible Tiene todo Prácticamente Pero el problema Es que no puede Hasta ahora Mudarse Eh También Ya tiene Tiene su amante Y en camino A otra Una tercera Voy a intentar Voy a intentar Que la tercera Este ya Nivel Ya De enamorada Ya hay coqueteos Fuertes Y muchos besos Apasionados Y Vamos a pedir Matrimonio A dos Hay que transarle De repente Sale Y llega Otra Autorización No lo sé Vamos a ver Que pasa Bueno gente Espero que les haya gustado YouTube es live Como en la vida misma Puede ser gente Gracias por el video Y hasta la próxima Chau Api tu eres un dios Chau 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 Chau